¿Qué es la infraestructura familiar? Donde las familias muchas veces tienen una existencia que es casi puramente nominal, muy poco real y donde la familia no existe o existe de esa manera tan precaria, pues la infancia está muy abandonada a su propia suerte. Esa es una realidad que viven dramáticamente los países más avanzados y allí es donde la infancia muchas veces está expuesta a toda clase de riesgos, de abusos, de atropellos. Hay que ver solamente los casos de pedofilia que llegan a través de la prensa sensacionalista en los países más avanzados, más desarrollados. Y eso no ocurre tanto en las sociedades más pequeñas y las sociedades más primitivas. Pues tuve una infancia muy feliz, fue realmente el paraíso de la infancia del que se habla tanto y yo lo viví realmente. Vivíamos en una casa muy grande, mi familia era una especie de familia bíblica, los abuelos, los tíos, mi madre, mis primas. Y todos mis recuerdos de esa época son buenos. Vivíamos una especie de, bueno, gran irrealidad, realmente muy protegidos por una familia muy unida, que vivía con comodidad. Yo creo que sí, sobre todo porque en esos años nació mi vocación. Siempre he dicho que la cosa más importante que me ha pasado a mí en la vida fue aprender a leer, que mi vida se enriqueció gracias a la lectura de una manera maravillosa. Pero sí creo que se ha avanzado, creo que hay una conciencia mucho mayor de la necesidad de proteger la infancia, que es, pues, víctima inocente de múltiples abusos, atropellos. Hay que recordar que en la infancia se gesta en buena parte el resto de la vida humana. Allí es donde se construye la personalidad, donde se revelan las vocaciones. Una infancia desgraciada, una infancia con traumas, una infancia de víctimas. Yo creo que gesta el infortunio, la infelicidad, la frustración de muchísimas personas para el resto de la vida. Mire, yo creo que hay una legislación que ampara la infancia, pero desgraciadamente, como ocurre en otros ámbitos también, una cosa es la ley y otra cosa es la realidad. Las leyes no se respetan, las leyes se burlan. Muchas veces, digamos, hay una justicia que no es capaz realmente de aplicar la justicia en todos los ámbitos. Y creo que la niñez, precisamente por su indefensión, es quizá el sector social que está más desprotegido, que está menos defendido, el que menos puede valerse y defenderse por sí mismo. Y que, por lo tanto, estas campañas de toma de conciencia del problema son muy importantes. Desde luego, las condiciones de vida, las oportunidades que ofrece una sociedad son fundamentales, desde el punto de vista de la justicia, desde el punto de vista de la ética. Pero no creo que hay que subordinar la protección de la infancia al desarrollo económico. Creo que eso sería, digamos, desnaturalizar el problema y justificar, en cierta forma, el abandono, la falta de protección de que es víctima la infancia. Pero dentro de ese marco, creo que la infancia sí merece un tipo de atención especial, precisamente por la indefensión en que está un niño, su incapacidad para valerse por sí mismo, para defender por sí mismo unos derechos que ni siquiera sabe que existen. Mire, yo creo que depende solo en parte de los gobiernos. Es muy importante que los gobiernos hagan suya, digamos, esta campaña. Pero creo que es mucho más importante que haya una toma de conciencia del conjunto de la sociedad a través de los medios de comunicación, a través de la información, porque la responsabilidad no es solamente de los gobiernos, la responsabilidad es de la sociedad en su conjunto. La responsabilidad es de la sociedad en su conjunto.